En la categoría infantil, el tercer premio fue para el CEIP Virgen del Socorro de Argamasilla de Calatrava. El segundo premio para la Asociación Cultural Carboncillo de San Carlos del Valle. Y los ganadores de esta categoría Peña WhatsApp de Arenas de San Juan. En la categoría local, en segundo lugar, han quedado la Peña al Dinosaurio por su Fantasía Arácnida. Y los ganadores este año Peña al Pilar por Fantasía de Ensueño. En la categoría de Comparsas, en octava posición, la Pava and Company de Torremejía Badajoz por Grecia la Odisea. En séptima posición, la Asociación Peña a los Morenos de Puerto Lápice por su montaje Aztecas, el último imperio. Sextos, Huayluku de Badajoz por el Mago de Oz. En quinta posición, Redacción Marchosa de Valdepeñas por Marchosaurios Park. Cuarta posición, Asociación Cultural La Corchea de Pedro Muñoz y su Carnaval de Altos Buenos. Terceros, 1.000 euros más trofeo para la Asociación de Vecinos La Verdad de Toledo por Tenemos la Fórmula. 1.500 euros y trofeo para la Asociación Cultural La Unión de Porzuna por Leyenda Vikinga. Y los ganadores en la categoría de Comparsas, 2.500 euros y trofeo para la Asociación Amas de Casa Nuestra Señora del Carmen de Pozuelo por un paseo por París. En la categoría nacional, en octava posición, Asociación Cultural La Escacharrá de Almagro por el Sueño de un Nuevo Mundo. En séptima posición, la Asociación Cultural Mascarada de Corral de Calatrava por Corrales de Dulce. Sextos, la Asociación Cultural Los Remaches de Moral de Calatrava por El Musical Gris. Cartón y Silicones de Villamayor de los Infantes, quintos por Gracias Gutenberg. Cuarta posición para la Asociación Cultural El Chaparral de las Mesas Cuenca por su Casino. En tercera posición, la Asociación Cultural Amigos del Arte de Daimiel por Érase Una Vez. En segunda posición, 2.000 euros y trofeo para la Asociación Cultural Peñuelas de Pozuelo por Epic, el Mundo Secreto. En primera posición, 3.500 euros y trofeo para la Asociación Cultural El Burleta de Campo de Kriptana por Rusia Imperial. Y los ganadores del Arlequín de Oro, lo que es lo mismo, 6.000 euros, para la Asociación Arco Iris Huerta de Huerta de Valdecarávanos, Toledo, por su baraja española. Hemos traído la baraja española, que una vez la diseñadora estaba jugando las cartas y dijo, pues va, este año nos vamos a ir de la baraja. Y así fue. Además, que en todos los pueblos que hemos estado, el primero, el segundo. La semana pasada, el segundo en Toledo. En Villarrobledo, el año pasado, el primero. Y en nuestro pueblo primero. Y aquí, el Arlequín de Oro. Muchas gracias. ¿La primera vez que veníais a Ciudad Real? Sí. ¿Os ha parecido este domingo de piñata? Vamos, espectacular. Las compases increíbles. Increíbles.